Nacimos para vivir cambios. La electricidad es un recurso renovable que viene de los ríos, no contamina y ahora es 100% ecuatoriana. Si invertimos en energía eléctrica, tendremos electricidad para abastecer de sobra a todo el país y hasta para exportar. La diferencia entre una cocina de gas, una eléctrica tradicional y la de inducción es la siguiente. La de gas calienta con la clásica llama azul y la eléctrica tradicional calienta con resistencia. Mientras que la de inducción funciona aplicando un principio electromagnético y así solo calienta el metal de la olla. Eso también nos ahorra hasta un 50% de la energía que se desperdice en el aire. Es por eso que las nuevas cocinas necesitan ollas adecuadas para inducción. Para reconocer una olla adecuada, solo tienes que acercarle un imán. Si el imán se pega a la olla, funciona. Asegúrate de que todas las ollas que uses en tu nueva cocina tengan la base plana para aprovechar mejor la superficie y que sea más eficiente. Además, no cambia el sabor de la comida. Puedes cocinar lo que quieras. Estas cocinas de inducción ya se usan con gran éxito en todo el mundo, porque son modernas, seguras y estéticas. En el Ecuador se realiza el programa de eficiencia energética de cocción por inducción. Nacimos para vivir cambios. Y hoy el mundo encontró una nueva manera de cocinar cuidando el planeta, ahorrando energía y dinero. Bienvenido Ecuador a esta nueva era.